Hoy te quiero enseñar a hacer una torta de merengue frambuesa, la más rica de todos. ¿Por qué? Porque el merengue no es duro, sino es un merengue blando. ¡Qué cosa más rica! Ingredientes los encuentra Supermercado Santa Isabel. Vas a batir las claras, le agregas un poco de cremor tártaro para dar estabilidad. Hacer un almíbar hasta lograr un punto pelotita blanda. Pones un poco de almíbar dentro de un vaso de agua y tienes que lograr eso. Ahora se lo vas a agregar el almíbar a las claras de a poquito hasta que tenga una buena consistencia. Agrega un poquito de azúcar flor y mira cómo te tiene que quedar. Tienes que forrar tus moldes, como lo ves ahí, y vas a poner tu merengue en tres moldes diferentes. Lo vas a llevar a un horno de 100 grados por 30 minutos. Luego retiras el molde, el papelito de los lados, y llevas nuevamente al horno por 30 minutos y ya está listo, lo dejas enfriar. Bate las cremas hasta llegar al punto chantilly, lo vas a poner en una manga y vas a empezar a formar tu torta. Pones una capa de merengue, crema, frambuesas, merengue, crema, frambuesas, y finalmente le pones la capa de arriba, un poquito de crema, y lo adornas como tú quieras. Yo le hago estas cositas así, y arriba le pongo frambuesas, y ya está lista, a comerla, queda exquisita.